Muy buenos días a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal, quería comentaros pues bastantes cosas, la verdad es que me gustaría tener que comentaros menos, pero bueno, ya sabéis que he suscrito una serie de incidencias en el juego, por lo menos a mi es lo que me ha pasado, llevo estos días desde que grabé el último episodio que es con el Zaragoza, del cual ahora hablaremos, y bueno, pues os voy a comentar un poco los fallos que están sucediendo, que lo voy a hacer un poquito más extenso también para que lo sepáis, ¿vale? ¿Qué fallos estoy viendo? Bueno, aparte de los fallos que son gráficos, como habéis podido ver, de los entrenadores, que salen con la equipación de fútbol, que cuando haces las negociaciones salen dos personajes estándar, calvos, que negocian, que eso me da igual, al final es, pues bueno, a ver, empaña un poco el juego, porque a mi me gusta hacer algo realista, os digo, los defectos gráficos o lo que sean de animaciones no me importan, ¿vale? Lo que sí me importa es la jugabilidad, y ya se está haciendo muy, muy pesado, ¿vale? Hay pérdidas en las marcas que no debería haber, sobre todo se me buguea mucho cuando vas a sacar de banda, no entiendo por qué, si quieres hacer un saque de banda, se queda el jugador parado, saca el balón, desaparece el jugador y nadie se puede acercar al balón, y tienes que o reiniciar el partido, pero bueno, en este caso no es ni reiniciar el partido, porque no me deja salir ni al menú, tengo que apagar el juego y volverme a meter en el juego, y eso, pues la verdad es que es inviable, porque sobre todo es que no sabes cuándo te puede pasar, me ha pasado contra el Coventry, el partido que ya habéis visto, que lo tuve que volver a jugar, me ha pasado contra, me ha pasado incluso en simulaciones, que se me queda trabado en las simulaciones y también tengo que salir del juego, y eso es muy difícil de llevar, muy difícil de gestionar, lo que sí que es verdad es que he estado probando fuera de cámara, otros modos carrera distintos, he empezado de cero, en otras ligas, a ver si pasaba lo mismo, porque eso ya os digo, me pasa en la liga española, me pasa en la liga inglesa, pero por ejemplo en la liga italiana no pasa, o por lo menos los partidos que he jugado, que he jugado muchos partidos, empecé jugando con los Pets y ahí no me pasaba, la verdad que no me pasaba, ¿vale? Tampoco me pasaba en Alemania, he probado con el Múnich 1860, no me pasaba, lo he hecho también con el Hamburgo, tampoco me pasaba, y en primera división lo he hecho con el, bueno, en Bundesliga, lo he hecho con el Augsburgo y tampoco me pasaba. En Francia he probado con el Augsert, no me pasaba, y en primera división he probado con el Sintetien y tampoco me pasaba. Así que creo que en mi caso la actualización afecta tanto a la liga española como a la liga inglesa, no sé si es porque hayan metido más partner o porque le hayan metido unas secuencias gráficas X que genere que el juego se bugue. Ya he visto que los comentaristas en el modo de Zaragoza, pues canta la alineación, etcétera, y no sé si eso puede ser que haga que se estropee, pero lo de Zaragoza es inviable, ¿vale? O sea, ahora mismo es inviable el modo carrera con el Zaragoza, así que lo voy a dejar parado, no lo voy a terminar, ni muchísimo menos, no voy a dar por terminado, lo retomaremos en otro momento, empezaremos de cero porque no hay problema, o sea, no hemos avanzado tanto, hemos traído cuatro jugadores, así que no hay problema y hemos hecho solo dos episodios. Así que lo voy a dejar parado de momento, ya lo retomaremos en otro momento, que ahora hablaremos cuando es ese otro momento, y bueno, pues espero que me disculpéis todos los que os está gustando el modo carrera del Zaragoza, que bueno, de momento no estáis siendo muchos, tiene muchísima más acogida el Sunderland, no sé si por el tema de la serie de Netflix o por lo que sea, no tengo ni idea, o porque el Zaragoza ahora mismo está muy mal, pero no está teniendo la acogida que tiene, y para mí es imposible dedicar tanto tiempo entre que se crasea la partida y que tengo que editar, y que tengo que grabar, pues es imposible, ¿vale? Ahora mismo es imposible, así que lo vamos a dejar parado. Con el Sunderland, ¿qué me pasa con el Sunderland? Me sucede lo mismo con el Zaragoza, pero la verdad que como es una partida empezada desde el principio de, nada más salía el juego, yo el juego lo tengo, de hecho, antes de que saliese, o sea, tengo la edición especial que salía unos días antes, pues no me está generando tantos problemas, sí que me está generando problemas, pero no tan. Entonces yo creo que viene derivado de la última actualización que era la número 4, que es cuando yo empecé el modo carrera con el Zaragoza, pensando que iba a estar todo arreglado, y todo lo contrario, está peor todavía, ¿vale? Ya EA Sports ha dicho que va a sacar una actualización número 5, donde todos estos problemas se van a arreglar, tanto problemas de jugabilidad, como los problemas gráficos de los que hemos hablado, de los entrenadores, etc. Además van a meter terceras equipaciones, van a meter las caras, se supone, de jugadores que deberían estar desde el principio de temporada, o sea, jugadores del año pasado ya tenían la cara escaneada, y este año no la tienen, no entiendo por qué, y bueno, pues en principio debería estar arreglado, pero todavía no se ha dicho fecha. Ha salido ya para PC, suelen salir más o menos sobre los martes o los miércoles para consolas, o sea, para plataformas de consolas, ya sea Xbox, ya sea PlayStation, y bueno, pues habrá que esperar. A ver, ya os digo, el Zaragoza de momento lo dejamos apartado, el Sunderland lo voy a continuar, aún sabiendo que va a haber momentos en los que tenga que jugar de nuevo un partido, porque se me ha craseado el juego, y bueno, y que lo tendríais que saber vosotros también, pero bueno, la serie está mucho más avanzada, es donde más interactuáis, y tampoco lo voy a zanjar, porque no me dejáis de seguir, entonces, pues bueno, tengo que hacer ese esfuerzo, continúo por el momento con el Sunderland, y sí que había pensado, pues bueno, pues otros modos carrera, ya sea en Inglaterra, o sea, fuera de Inglaterra, para llevar a cabo, para hacer. En Inglaterra tengo unos cuantos equipos pensados, pero bueno, ya os digo, de momento vamos a continuar con el Sunderland, esperemos que no nos dé tantos fallos, o si nos da, que nos dé los buenos posibles, y continuar con, bueno, pues con este modo carrera de Daniel Rose, a ver si conseguimos por lo menos, me gustaría llegar a extenderlo a Championship, y luego ya valoramos. He recibido unos cuantos mensajes de muchas personas, tanto por YouTube como por Instagram, que aprovecho y os lo dejo aquí, sobre equipos que, bueno, que os gustaría que utilizase para un modo carrera, bueno, pues otro modo carrera que hagamos, en caso de que esto se acaba de crasear, el modo carrera con el Sunderland. Me habéis dicho muchos, el Bolton, el Bolton es un equipo que está muy bien, puede encajar dentro de lo que se, lo que a mí me gusta del modo carrera, que es coger jugadores que tampoco sean muy conocidos, y equipos, entre comillas, conocidos o históricos, y volverlos a llevar al punto de gloria, en el que un momento estuvieron, y el Bolton, pues podría ser uno de ellos. También me habéis dicho bastante, es el Salford, entiendo que me digáis el Salford, pues bueno, porque es un, dentro de Lichu es un equipo bastante mediático, ya que lo tienen comprado, bueno, para que no lo sepa, el Salford es propiedad de varios jugadores del Manchester United, exjugadores del Manchester United, mejor dicho, como Jiggs, como Beckham, Neville creo que está por ahí también, Paul Scholes, pero también el dueño mayoritario, si no me equivoco, es Peter Lim. Ya sabéis que a mí me son equipos que compran jeques o magnates, a mí no me gustan nada. El Bolton podría ser, el Salford, nada. Muchos me habéis dicho el Postmuth, el Pompi, ya sabéis que el Pompi es uno de mis equipos, mis equipos favoritos, ya lo sabéis, junto con el Aston Villa y con el Fulham, que os lo digo siempre, me encantaría hacer un modo carrera con el Postmuth, no lo descarto tampoco, quizá en Play 5 podamos hacer un modo carrera con el Postmuth, cuando, pues cuando retoquen algunas cosas, que yo creo que van a retocar, pero sobre todo el Postmuth, no he empezado un modo carrera con el Postmuth, que de hecho, yo soy del Postmuth, mucho antes que con el Sunderland podría haberlo empezado, porque tiene menos dinero, porque tiene una historia muy similar a la del Sunderland, con más o menos, no es lo mismo, pero más o menos tiene los mismos títulos, entonces, ¿le cogería? Sí, pero es que claro, tenéis que entender que, para mí, jugar un modo carrera con el Postmuth, todos los años juego un modo carrera con el Postmuth, ¿vale? Entonces, le tengo un poco quemado al equipo, porque la verdad que tampoco han traído muchos jugadores nuevos, las cosas como son, así que, de momento, por el momento, el Postmuth se queda un poco apartado, y luego también he recibido mucha gente diciéndome de, que empiece un modo carrera en otra liga, ¿vale? Claro, para mí empezar en otra liga supone, Italia no, porque solo hay una división, y a mí me gusta subir, bajar, etcétera, y de las ligas importantes me quedarían o Francia o Alemania. Creo que estoy dando bastantes pistas de cuál puede ser el siguiente modo carrera que haga, que va a ser el que sustituya al del Zaragoza, así que, si queréis saber cuál es el siguiente modo carrera que voy a hacer, que va a ser el que sustituya al del Zaragoza, pues tenéis varias opciones. Primero, esperar. Segundo, os podéis meter en mi Instagram, y revisar a ver a qué equipos alemanes sigo, y de todos los que siga, pues a lo mejor alguno, solo a lo mejor alguno, será el elegido para el siguiente modo carrera. Y bueno, os voy a dar una pista, es un equipo histórico, pero histórico de verdad en Alemania, un equipo que está en horas bajas, y es el equipo al que sigo en Alemania, que el que lleve tiempo en el canal, sabrá qué equipo es. Así que nada, estas son mis pistas, esto es lo que ha sucedido con el modo carrera, lo tenía que dejar aquí en un vídeo, para que lo vieseis. Así que nada, os dejo ya con el modo carrera del Sunderland, que lo subiré en un vídeo distinto, para que no os comáis la chapa de 15 minutos, los que os he dado con el modo carrera, pero tenía que explicarlo, tenía que deciros qué es lo que está pasando, y cómo se van a desarrollar, por lo menos las siguientes semanas, o el siguiente mes, los vídeos del canal, y los modos carreras del canal, ¿vale? Así que nada chicos, yo con esto ya me despido, repito, os dejo con el modo carrera del Sunderland, en Zaragoza, de momento se queda apartado, así que nada chicos, yo me despido ya, hasta la vista. ¡Gracias!